Y el expresidente sudafricano y premio Nobel de la Paz en el año 1993, Nelson Mandela, recibió la visita de sus familiares en el hospital de Pretoria, donde permanece desde hace 13 días, esto según la agencia de noticias AP. Tanto su esposa e hija llegaron al centro médico en un vehículo negro, sin dar declaraciones a la prensa. Mandela, de 94 años, se encuentra bajo observación médica y según el gobierno responde positivamente al tratamiento que recibe por la recaída de una infección pulmonar que padece desde diciembre pasado.